¿Qué se entiende por desarrollo sostenible en tres minutos? Hay que empezar destacando que desarrollo sostenible es un concepto muy utilizado en el debate político global y al que se le asignan muchos significados, a veces inconsistentes. Dicha multiplicidad de interpretaciones hace que esta noción sea políticamente útil para algunos, incluidos los más poderosos, pues lo acomodan de la forma que más les conviene. En 1987, el informe de Brundtland lo definió como El desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la habilidad de futuras generaciones de alcanzar sus propias necesidades. Esta definición captura todas las contradicciones del término, pues reconoce que un modelo de desarrollo que persiga el inacabable crecimiento económico sin cuidar del medio ambiente es perjudicial. Y al mismo tiempo, encapsula la necesidad de aliviar la pobreza presente y futura y alcanzar la equidad intergeneracional. Sin embargo, hoy, las posiciones al respecto son diversas. Pensadores y pensadoras radicales abogan por definir la sostenibilidad en torno a economías de cero crecimiento, basadas en la desindustrialización y la atenuación del consumismo y el libre mercado. En contraparte, las versiones dominantes apuestan por un ambientalismo de mercado, o sea, por promover el crecimiento económico sin que exceda la capacidad del planeta de servir como origen de materias primas y destino de los desechos. Esta última es la idea del desarrollo sostenible que se consolida en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Bajo esta concepción de desarrollo sostenible, crecimiento y consumo, los procesos que han causado la crisis ambiental son repensados como medios que permitirían alcanzar ambientes y modos de vida sostenible. Por ejemplo, en lugar de apostar por reducir el consumo de recursos promoviendo el transporte público de calidad, nuestra sociedad elige seguir produciendo vehículos privados que usen combustibles más limpios que el petróleo. Es decir, atendemos la parte técnica del problema, pero no las paradojas políticas y socioeconómicas que lo fundamentan. Y eso hace que hablar de desarrollo sostenible parezca una frase bonita sin mucho contenido. Al menos que le devolvamos significado, tras hacernos las preguntas difíciles que nos debemos hacer. ¿Cómo? ¿Es realmente posible promover la sostenibilidad sin retar al capitalismo basado en la extracción y movilización de recursos naturales que alimentan la economía expansiva? ¿Existe desarrollo sostenible donde hay pobreza, concentración extrema de la riqueza y desigualdades sociales sin atender? ¿Cuáles son los beneficios socioambientales de un esquema económico de producción global en que la mayoría de las frutas y verduras atraviesan el mundo para llegar a nuestra mesa? Responder a estas preguntas requiere que cuestionemos al sistema. Lo mismo que a las comodidades que nosotras y nosotros mismos disfrutamos y que hemos llegado a ver como naturales y cotidianas, pero que no son tan sostenibles tras analizarlo. Hacerlo resta credibilidad a la idea dominante de desarrollo sostenible. Y eso es de un gran valor político.